grabar la clase de audio. Bueno, pero chicos, pero con ese diagrama vamos a crear el diagrama de clases, pero vamos a crear este diagrama, el código del diagrama. Vamos ahorita a lo que es dominio, lo que es entidades. Vamos a ver lo que dice aquí. Bueno, aquí hemos hecho algunas cosas, ¿no? Según he visto, ¿no? Pero bueno. ¿Cuál es la primera clase que está ahí? ¿Cuántas gerencias teníamos? ¿Dos o una? No me acuerdo. Creo que había congerencias, ¿verdad? Confirme. Muy bien, chicos, vamos a continuar esta cuestión. Gracias a Dios ya teníamos adelantado esto. Ponemos class, ponemos aquí proveedor. Y como sabemos, hereda de la clase persona. ponemos aquí dos puntos y vamos a crear nuestro método constructor de la clase proveedor, ¿no? Vamos aquí con pro... Ay, perdón. Me confundo con Java. Vamos con el init. ¿Cuántos parámetros tiene proveedor? Tiene un atributo. Tiene un atributo. ¿Qué es dirección? Dirección. No, pero sería de la clase padre, ¿cuáles son? Identificación. Nombra apellido. Nombra apellido, ¿no? Ya, muy bien. Aquí le ponemos este... Lo que falta sería... ¿Qué era? Dirección. Dirección, ¿no? Algo adicional, nada más. Entonces, aquí vamos a llamar al constructor de la clase padre. Es persona punto doble y yo init. Y vamos a pasarle este self, ¿verdad? Que es de la clase hija. Ponemos self. Y aquí vamos a continuar poniendo los los parámetros que pertenecen a la clase padre. Y la nombre coma apellido. ¿Ya? Aquí debajo viene debajo viene lo que dijeron dirección. ¿Ya? Método set y que no hace falta porque ya viene desde arriba. Pero así vamos a aplicar el polimorfismo con el def perdón, con el get data. Porque aquí vamos a presentar no solamente los datos de de la clase persona, sino también el que falta de la clase proveedor. Ponemos return y ponemos aquí identificación, ¿verdad? Ponemos self. Punto. ¿A cuál llamamos? Al atributo encapsulado o al método get? Vamos a ver si se puede. El método el método el método get porque recordemos que self está encapsulado, no puede venir para acá. entonces ponemos más, ponemos aquí self.nombre ¿qué más? ¿Qué más era? Alí tiene que ayudar desactivando porque si no sale mucho eco en el video. Entonces vamos aquí más, ponemos esto, ponemos más, ponemos self.nombre perdón, apellido, perdón. Más y ponemos aquí más self. ¿Qué más era? Dirección. Profe, una pregunta. Cuando se hizo el get data, bueno, en mi caso yo estaba haciendo el proyecto, puse para llamar, no concatenar de nuevo todo, nombre, apellido, solo puse self.get mostrar datos de mi clase padre, ahí concatené este nuevo, también se puede hacer así. Sí, o sea, el get data es un nombre cualquiera que le pongo. Ya, pero usted está volviendo a concatenar nombre, apellido. Sí, pero ¿con cuál le completé? Con dirección. Porque voy a presentar los datos del proveedor. ¿Ya? Entonces, el polimorfismo está aquí cuando yo llamo a este método que ya está creado en la clase padre, y le aumento o le cambio. Yo puedo poner unas 20 líneas de código ahí si yo quiero. Estoy aplicando el polimorfismo. ¿Ya? Entonces, simplemente, como es sencillo el ejercicio, yo simplemente le aumento lo que es dirección. Muy bien. ¿Qué más sigue? No creo que solamente sean las las herencias. ¿Cuál más sigue? Habla duro, por favor. Establecimiento. Establecimiento. ¿Cuál sería? Establecimiento. Ya, muy bien. Recordemos, chicos, que la herencia se aplica en código de manera distinta como aplicar a una clase normal. Por ejemplo, las relaciones de asociación no se expresa en código. Simplemente se expresa en diagramas, nada más. Entonces, las clases donde no exista relación de herencia son simples clases mortales o un simple mortal dentro del código, nada más. Entonces, ponemos aquí clases establecimiento. Un simple clase, nada más. ¿Cuál es la clase? Una pregunta. Aquí, por ejemplo, donde usted puso el data, aquí ya lo utiliza como quien dice para ya mostrar todos los datos en sí. ¿De cuál? De la línea 165. No, no sé, pero ¿en qué clase le estoy llamando el data? O sea, estoy llamando recién al GEC data. Está en la herencia ahí. A ver, pues repito, vamos a Carlita, mire, Carlita. Este GEC data, el origen es en la clase persona. Esta es la clase persona. ¿Verdad? Aquí yo creo que es data. ¿Y por qué solamente pongo identificación, nombre y apellido? Porque estos son los valores de persona. ¿Por qué me debo inventar algo más? Ahora, cliente, también te voy a mostrar los datos del cliente. Y creo que el cliente no puse, no, el cliente no tiene atributos propios, ¿verdad? Entonces, no lo aumento. El vendedor sí tiene, tiene el teléfono. Por lo tanto, aquí en el GEC data sí lo aumento, ¿sí ve? Teléfono. Entonces, cuando yo quiero hacer algo diferente, aumentarle o quitarle, aplico el polimorfismo. O si no, no me complico la vida, hago como cliente. Yo no aplico el polimorfismo porque tranquilamente puedo hacer uso del método que viene a la clase persona. No tengo necesidad de hacer polimorfismo. Porque en 100 personas serían como un cliente también. Exactamente. Prácticamente es así. Bueno, en el ejemplo de aquí sí, pues, ¿no? Vamos con proveedor. En cambio, proveedor tiene su atributo adicional y por lo tanto aplico el polimorfismo. Ya, muy bien. No sé si me escuchó Carlita. Duval está grabado. Ya. Muy bien. Vámonos con establecimiento. ¿Cuáles son los ¿cómo se llaman los parámetros? ¿Los parámetros del constructor? RUC nombre y dirección. RUC coma nombre coma dirección. Muy bien. Excelente. RUC es privado. Ya, de una. Es de una. Perfecto. Vamos a crear ahorita el ponemos ser punto doble guión abajo y ponemos RUC que es privado dice compañero. Asignamos el valor de RUC Vamos con nombre. Nombre es público me imagino, ¿no? Sí. ¿Por qué no pongo más cosas privadas? Porque el código se nos hace gigante. Ponemos self punto dirección que es dirección le asigno dirección Entonces por defecto sabemos que hay un set sería RUC RUC ponemos aquí RUC Llamamos a nuestro elemento encapsulado RUC y le asignamos el RUC que viene como variable global en el parámetro set RUC Ponemos def ponemos get RUC no ponemos ningún parámetro y ponemos un RATUM ponemos self caramba self punto doble caramba tres el teclado se me queda RUC Aquí viene el típico def get data que ya van a ver chicos el get data en cuándo en cuándo va a ser una solución de cuánto ahorita ustedes todavía no lo no lo captan pero ya van a ver cuando utilicemos lista de objetos el get data nos va a ahorrar bastante código ponemos return y ponemos aquí primero self como estamos en la misma clase no es necesario utilizar el get si tú quieres puedes usar el get pero como RUC está declarado en la misma clase tú eliges o eliges llamar al atributo directamente o llamar al get RUC ya es cuestión de gusto ¿no? porque están en la misma clase ¿verdad? muy bien entonces ponemos aquí self punto sería nombre ¿no? ponemos más ponemos self punto dirección yo creo que eso es todo ¿no? sí eso es todo ¿hay más entidades o no? confirmen muy bien vamos a continuar la grabación con productos Renato dígalo tengo una duda sobre este usted estaba explicando sobre el método get que se puede utilizar nomás el nombre de atributos si están en la misma clase y si dos clases se puede utilizar en solo el nombre del atributo si están en la misma clase ¿verdad? claro si es privado sí y si y si dos clases tienen el mismo nombre del atributo o sea una clase tiene nombre y otra clase también tiene nombre no coge si no si no tiene herencia no importa o sea por ejemplo claro que no tenga herencia ajá que no tenga herencia por ejemplo un nombre es el producto y el otro es el nombre de persona es como si que aquí en segundo B Reinaldo hay un Reinaldo y en segundo C hay otro Reinaldo son dos cosas diferentes puede tener lo que quiera parecido pero son dos cosas diferentes ¿entendió? pero me refiero sobre las clases por ejemplo un atributo de nombre es del nombre del producto y el otro nombre es del nombre he respondido a tu pregunta no tiene nada que ver que un atributo sea el mismo bueno coincida con una entidad u otra o al menos que exista herencia entre esas clases obviamente que se va a poder alterar pero no es necesario si hay una herencia no es necesario crear el atributo porque ya lo definiste en la clase padre bueno sobre todo en Python así es un poco confuso ya muy bien entonces chicos alguna pregunta antes de crear una instancia con estas clases ¿alguna duda? bueno vamos a crear este objetos desde las clases hijas recordemos que las clases hijas son las protagonistas no son las clases padres entonces vamos a crear un objeto uno OBJ tenemos el metro constructor factura compra sería ¿no? factura creo que es compra ¿no? ¿cuáles eran los parámetros de compra? vamos chicos el tiempo no tiene parámetros no tiene código fecha y total claro ahí arriba sale sí F6 factura compra 001 código fecha dijo ¿no? código es privado profe sí pero es un valor ahorita ahorita es un valor este Yanela es un valor que recibe lo recibe por por el constructor entonces podemos print y ponemos aquí OBJ punto get data aquí voy a ejecutar esta cuestión vamos a ver ¿qué pasa aquí? mandé me falta uno ¿cuál sería el otro? el total el total supongo que sea de 200 qué sé yo perdón el número el apuro me hace hacer estos errores vamos y ejecutamos y aquí está ahora lo que dijo Yanela hace un momento que código de factura creo que era este no perdón sí el código de factura era este privado ¿no? sí entonces yo no puedo yo no puedo acceder directamente un código igual y voy a cambiarle qué sé yo que sea FG lo que sea entonces yo voy a tratar de imprimir y voy a poner aquí privado aquí voy a poner un mensaje que diga objeto ya van a ver la gran diferencia porque a veces nos confundimos yo pude entre comillas ¿verdad? yo pude entre comillas cambiarle el valor según yo al atributo privado le pongo aquí FG885 y me doy el lujo de poner aquí un print pero ¿por qué acá abajo en la línea 189 cuando yo presento todos los valores del objeto ¿por qué no se me actualiza? vamos a ver qué opina porque no porque el método C pongo aquí OVJ punto C código y aquí si le cambio aquí se me va a afectar el valor del código aquí está FC001 aquí está FS012 estoy actualizando y como ustedes ven chicos aquí sí se me cambia ¿verdad? ¿por qué? porque estoy utilizando el método C para poder acceder a cambiar el valor o el estado a ese atributo ¿alguna pregunta hasta allí? bueno vamos a seguir haciendo más objetos ponemos aquí OVJ1 es igual y llamamos a venta vemos el código ponemos factura ventas cero qué sé yo cualquier cosa ponemos la fecha ponemos veinte veintidós guión once guión treinta y ponemos un total de trescientos dólares doscientos dólares nomás aquí pongo un print y aquí voy a llamar al objeto uno punto get data y ponemos ejecutar y todo normal y si queremos cambiar como lo que hicimos hace un momento lo podemos explicar el set el get lo que queramos y vamos a seguir creando objetos ¿qué manera de factura? nada más ¿no? vámonos con lo de persona y lo demás ¿no? sería ovejota 2 ¿cuáles eran chicos las clases hijas de persona? cliente cliente ¿cuáles eran los atributos? cliente vended ¿cuáles eran los valores? identificación ¿qué más? nombre o sea nombre y apellido apellido Ruiz ¿ya? entonces ponemos aquí print porque voy a presentar pongo obj2 .get data y vamos a ejecutar de aquí sale ¿verdad? funciona vamos con el otro objeto obj acá 3 es igual hay alguien que te activó el micrófono no sé si Fabricio está hablando el otro objeto vendedor profe si vendedor ya muy bien ponemos vendedor ¿vendedor tiene algo adicional o no? confirme si el teléfono si el teléfono ponemos aquí Ronald terminal trabajos y ponemos aquí el teléfono que sea 09 sin sin corriente ya ponemos aquí ponemos print ponemos es una repetición de lo mismo ¿no? ponemos ovejo otra 3 vamos a ejecutar esto de aquí vamos a ver dónde fallamos falta una coma no falta un atributo la cosa el apellido el apellido tiene razón coma ahí es ahí es toda la razón ahí está muy bien vamos con el siguiente ¿cuál era el otro? proveedor ovejo 4 igual llamamos al constructor del proveedor y le damos los valores por los parámetros ponemos aquí etcétera etcétera cualquier cosa ponemos aquí Leonela Leonela nomás ponemos apellido Lord ponemos aquí creo que era teléfono también ¿no? dirección dirección yo nomás y ponemos aquí print ovejo ovejo peck data ponemos ejecutar y aquí está Leonela Lord Seibos y bueno institución y producto bueno obviamente que lo mismo igual vamos a hacer ovejo y de establecimiento creo que era ¿no? Ruk que se yo ponemos aquí tía ¿qué más era? dirección nombre dirección ponemos algo rápido entonces y aquí lo que decía delante es Carlita sobre el que data ovejo hasta ahí una consulta profe usted pone el dato de los valores manualmente porque no tiene un input ¿no? exactamente porque si no solo pusieran los atributos claro porque si no se me toma una hora solamente ingresando datos por teclado pero lo vamos a hacer ya mismo con los ejercicios lo vamos a hacer ahorita no entonces demostración nada más ¿qué más era? ovej ¿qué más era? producto bien el producto ponemos aquí es igual le vamos a el constructor del producto y ponemos código ¿no? ponemos alimento 001 ¿qué más era? nombre nombre y precio maicena qué sé yo ¿y qué más? precio a precio ponemos 2 dólares punto 90 qué sé yo y ponemos aquí print le vamos al objeto otra vez o bjp punto gate data y ejecutamos esta cuestión no espero volando aquí no nada más creo no chicos alguna pregunta ¿está claro o no está claro este asunto? hemos creado objetos hasta saciarnos ¿ustedes le escuchan? ¿a qué? profe se le cortó el internet ¿a mí? o a Fabricio sí a usted porque se la guió por un momento ¿y ahora? porque Fabricio se lo escucho ahí sí ahí sí en el objeto de vendedor si usted cambia el CEC código ¿también se afectaría al objeto de compra del CEC código o no? no porque no es herencia son totalmente independientes son clases independientes proveedor ¿cuál me gusta el producto y qué más? establecimiento en venta y compra ya vamos compra, compra, compra ya ¿qué dijo con compra? usted creo que en venta quiso cambiar el ¿cómo se llama? el atributo encapsulado quiso cambiar de nombre aquí está encapsulado el código pero si en venta también le quiero cambiar el atributo encapsulado ¿también se debería afectar afectaría el objeto compra o no? ¿en compra o en venta? en compra afectaría o no si yo quiero cambiar el objeto encapsulado que está en venta afectaría que está en compra o no ¿puedes gritar Fabricio porque no te escucho hablo muy bajito pasó un avión ahorita y no escuché casi nada lo que dijiste en lo último ¿alguien lo entendió a Fabricio de pronto que lo diga? porque se escucha y pasó un avión ahorita y como que fue peor la cosa valores independientes por objeto ya voy a hacer ahorita el ejemplo por decir un ejemplo aquí compra aquí yo le cambié el código pero ya te voy ya voy a poner aquí como comentario para poder para poder este diferenciar lo que dice el compañero ¿no? ahí creo que no le puse esto acá abajo a ver voy a quitarle aquí cierro esto no es aquí es la cosa ahora sí vamos a hacer el ejercicio que nos dice el compañero ¿verdad? entonces vamos aquí dice compra yo le cambio esto voy a poner aquí venta toma acá arriba voy a poner compra en vez de objeto voy a ejecutar mi estimado creo que era no acuerdo quién era vamos mi pregunta es ¿le cambió o no le cambió? confirme ¿afectó o no afectó? aquí está factura venta 0234 aquí está y se mantiene en cambio aquí solamente afecta a lo que es compra alguna pregunta alguna duda listo profe son independientes los objetos son totalmente independientes no afectan en nada era de varias clases de más de una ejemplo voy a crear ahorita una clase aparte para aquí hay algunas clases también pero bueno voy a crear una nueva clase aquí hay una clase operaciones aquí hay una clase operaciones por hacer un ejemplo voy a poner aquí un nuevo un nuevo ¿cómo se llama? un nuevo método perdón estoy en la clase operaciones aquí hay un método que es para el menú ¿verdad? entonces aquí ¿qué voy a hacer? en esta clase voy a poner def voy a poner aquí concatenación concatenar esto es algo demostrativo nada más entonces yo aquí voy a poner una lista como parámetro pongo aquí param entonces ¿qué hago yo aquí? voy a crear aquí una variable msg ¿verdad? y aquí dentro un for pongo for y aquí en rango pongo len aquí voy a recorrer mi lista que son parámetros son como son una lista de parámetros en otras palabras ponemos aquí ponemos aquí msg voy a aplicar una concatenación es igual y pongo aquí msg o sea se va a concatenar a sí misma con el valor inicial más pongo param y pongo aquí el contador y aquí al final le voy a poner un espacio para que no me salga unido si yo pongo por decir hola janela isabel quiere decir que yo voy a este parámetro va a ser una va a ser una palabra y aquí me va a unirla me va a unir en una sola palabra en una sola cadena entonces aquí pongo return msg ahora aquí ya tengo mi como se llama mi mi clase que no tiene constructor porque yo no necesito ingresar nada cuando yo creo la instancia simplemente yo creo la instancia y utilizo sus métodos ahora porque yo digo esto cuando aplicamos cuando aplicamos la multiherencia la primera la primera clase que era la principal se lo ponen en el lado izquierdo la que contiene atributos métodos etcétera y las otras las secundarias yo digo la segunda en adelante son aquellas clases que contienen solamente métodos ojo lo digo por experiencia no por ciencia ya entonces voy a aplicar la multiherencia voy a crear aquí una nueva clase que diga práctica no pongo clases o aquí práctica entonces aquí voy a aplicar la multiherencia voy a hacer la herencia de de empleado no recuerdo cuál era una clase hija de persona cuál era cliente ah cliente ya voy a heredar de cliente y voy a heredar de operación entonces qué quiere decir que los elementos públicos de esas dos clases yo los voy a heredar ahora cuando yo he aplicado la primera herencia que sería una clase padre que tiene atributos y métodos lamentablemente ayer por ayer por lo digo por práctica no por por paravería que tengo que crear un constructor así no tenga nada genero un constructor y le pongo un paz entonces aquí voy a crear un método ¿verdad? que diga que se yo este prueba y aquí se vamos a hacer lo que dijo el compañero Pilar hace un momento vamos a ingresar datos por teclado y vamos a asignar los valores al método constructor entonces ¿cuál era el primer cuál era el primer este ¿cómo se llama? el primer valor de o atributo de cliente pongamos ID 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 ¿verdad? ponle un poquito de zoom para que vean ID como aquí como es este como es string le pongo aquí ID perdón identificación me parece muy largo de escribir le pongo aquí dos puntos ¿qué más era? nombre apellido creo ¿no? nombre y apellido sí estoy creando variables para poder ingresar datos allí pongo aquí input pongo aquí nombre pongo aquí apellido ya nada más confirm nada más tenía cliente ya muy bien siguiente paso vamos a crear un objeto entonces pongo aquí obj y llamo al método constructor de la clase cliente ¿ya se imaginan cómo voy a ubicar los valores dentro de los constructores? ¿ya se imaginan? ¿verdad? ¿cuál sería el primer parámetro? ID ID segundo nombre y tercero apellido ¿por qué yo ubico de esa manera? porque estas variables que están aquí van a recibir un dato por teclado y esos valores los pongo dentro del método constructor ¿alguna pregunta? ¿está claro o no está claro? ¿sí? muy bien ahora como estamos trabajando manipulando objetos vamos a hacer lo siguiente como yo ya heredé cliente y estoy utilizando ¿verdad? ese código entonces yo tengo aquí voy a crear aquí una variable local y voy a llamar al método punto como tengo dos clases ¿verdad? tengo dos clases dos clases tengo dos clases y en una clase tengo varios métodos entonces llamo aquí a concatenar y aquí mucha atención chicos aquí voy a hacer uso voy a hacer uso de este atributo en particular ¿sí ven? el parán mucha atención ¿cómo lo voy a usar? porque no es solamente un atributo depende entonces ¿por qué depende? ya lo voy a poner de qué depende ya muy bien entonces hago de esta manera como yo tengo tengo un objeto pongo obj punto llamo al método get identificación sería mi primer valor coma mi primer parámetro mi segundo parámetro será obj punto sería nombre ¿sí ven como yo estoy ingresando parámetros? yo solamente definí un solo parámetro un solo parámetro definí yo no más de uno pongo coma obj punto lo que has pedido mi pregunta es cuando yo definí el método concatenar arriba en la clase operaciones ¿cuántos parámetros yo lo puse? yo lo he definido diga Andy ¿usted quiere hablar? ¿cuántos parámetros definí? uno uno pero como yo definí un atributo arbitrario de tipo lista quiere decir que yo puedo poner los parámetros que yo quiera ¿ya? entonces ojo este es un ejemplo totalmente independiente de lo que es PO esto no es algo adicional mío ¿ya? entonces yo digo bueno está bien pongo print y pongo aquí este msg ¿ya? entonces de esta manera yo he concluido este método que está aquí y esta clase de práctica ¿y ahora qué voy a hacer con esta clase? voy a crear un objeto de práctica como aquí pr de práctica y llamo al método constructor que se llama práctica como no tiene parámetros no le envío ningún parámetro entonces ¿qué hago yo aquí? llamo al objeto y llamo aquí a prueba ¿ve? que es muy importante llamar a los elementos públicos mediante el objeto este es un objeto y este objeto contiene este método yo ejecuto y me sale que ingrese la identificación y pongo cualquier cosa pongo nombre pongo Josué Pilae pongo aquí Briones ¿ya? y si ven chicos que aquí me aparece esto de acá este esta impresión en pantalla es producto ¿de qué? de mi método concatenar ¿alguna pregunta? ¿el método concatenar ¿qué hacía? ¿una pregunta chicos? ¿cuándo es Franklin? el método concatenar ¿qué hacía? lo que dice el nombre del método hay que no hay que no hay que no hay hay concatenar pues ya muy bien entonces chicos vamos con el último ejercicio antes de pasar al proyecto aquí en esta en este de aquí en esta misma clase operaciones perdón práctica voy a crear un método que se llame def lista 1 mucha atención con este ejercicio que esto es lo que más me gusta manipular en programación las listas de objetos voy a crear una lista de objetos ahorita una lista pero de objetos entonces ¿qué hago yo en este momento? creo una clase perdón creo una lista perdón vacía creo una lista vacía ¿qué hago después? hago un for voy a hacer un for que me recorre que me recorre a tres veces me de tres vueltas pongo i in pongo rango y pongo aquí de cero como a tres o sea que me de tres vueltas ¿verdad? entonces ¿qué hago yo aquí? voy a hacer unos inputs estos inputs los tengo aquí ¿verdad? entonces lo pego acá ingresa identificación nombre apellido ¿qué dice? tres veces voy a ingresar esto voy a poner un print aquí para que se diferencie de los demás pongo aquí print perdón antes que nada estoy dentro del for por si acaso aquí voy a poner un coma y pongo aquí coma y más uno muy bien entonces una vez que yo creo ingreso mis datos hago lo mismo aquí arriba creo un objeto de tipo cliente y hago lo mismo ingreso ID ingreso nombre ingreso apellido hasta ahí estamos bien ¿ahora qué va a pasar? como tengo una lista arriba como lista punto ap adivinen ¿qué voy a guardar dentro de esa lista? lo que va a agregar el objeto pongo obj entonces yo tengo aquí una lista de objetos ya no tengo una lista de valores simplemente sino una lista de objetos entonces yo salgo de acá y voy a mostrar todo lo que yo he ingresado por teclado pongo for pongo i pongo i pongo rango vamos rango pongo len y pongo aquí lista es mi lista de objetos pongo dos puntos y pongo print y pongo aquí y pongo aquí pongo el índice y pongo aquí el método get data y me va a mostrar todo lo que ya he ingresado entonces aquí prueba lo borro y pongo aquí lista uno y aquí yo ejecuto y miren lo que va a suceder vamos a ingresar tres pongo aquí uno dos tres cuatro cinco nombre pongo aquí ana pérez me sale uno que ya ingresé uno verdad aquí pongo este de acá nombre pongo paul pongo ruiz van dos van dos ingresados pongo aquí este de acá pongo carla pongo mora lo voy a enter y que me presenta al final todos los objetos que he ingresado dentro de la lista alguna pregunta chicos aquí se puso bueno programación en este objeto ya muy bien vamos a crear un objeto pero un un proyecto estoy traumado con objetos pongo aquí file pongo aquí new project doy un click aquí voy a poner el nombre del del proyecto voy a poner aquí proyecto y un abajo uno b porque pongo uno b uno de parcel uno y b de ustedes pongo create pongo en la nueva ventana porque voy a usar el código del anterior proyecto también no sé si ya se generó vamos a ver ya se generó no sé si haga falta no veo que todavía me dé chance de abrir vamos a ver no no y ahí sí ya entonces aquí se me genera mi proyecto ojo chicos yo te esta máquina tiene la versión 2019 por eso que no le genera el punto py eso lo voy a hacer el último yo entonces vamos a crear paquetes el esqueleto clic derecho en el la carpeta principal pongo new pongo python package aquí voy a poner archivo aquí voy a poner el código que hace referencia a archivos porque vamos a trabajar con archivo de texto un clic acá clic derecho vamos a poner aquí el siguiente que es dominio para qué dominio para las entidades que hemos trabajado clic derecho qué más ponemos aquí ponemos y mpl que va a ser nuestro núcleo nuestro ensamblador recodio muy bien qué más vamos a poner aquí clic derecho python package qué nos faltaría chicos que está en el video que les pasé yo no recuerdo faltaría aquí proceso creo que era menú ah menú nos falta menú ¿verdad cómo voy armando el esqueleto? clic derecho new y ponemos aquí python package lo que dijo el compañero proceso de aquí al final viene el archivo que ejecuta el programa ponemos clic derecho ponemos new pongo python file main el main este archivo en las nuevas versiones de python ya lo viene por defecto alguna pregunta chicos sobre el esqueleto de nuestro proyecto esto ya lo hemos revisado en clases por si carlos desde la primera semana de clases ¿verdad? va a aparecer lo primero que aparece es el menú pero ese menú se ingresa una opción ¿verdad? y ya hemos ya hemos hecho código de que cuando ingresemos una letra ¿verdad? no se interrumpa sino que ocurre la excepción y el 3-excep lo manipule lo gestione entonces como ese código ya lo tenemos hecho entonces el primer módulo que vamos a crear va a ser en procesos pongo clic derecho en procesos pongo new pongo python file aquí voy a poner y voy a poner aquí procesos módulo procesos y aquí en procesos voy a crear la clase de procesos no con mayúsculas class espacio procesos dos puntos ¿ya? ¿y qué voy a poner aquí? los métodos que hicimos la otra vez con funciones de lo que era el trailer set entonces me voy para acá a segundo B y voy a buscar ese código parece que yo lo puse aquí yo lo encontré por aquí ese esos métodos está acá arriba ¿verdad? está por acá por acá por acá por acá por acá por aquí está estoy ya este menú lo tenemos en stand-by porque también lo vamos a utilizar para estar en operaciones por si acaso a ver yo se los vi pero a ver yo no recuerdo profe que me había hecho con vosotros ese try a set ¿seguro? sí profe yo recuerdo que nunca he venido lo que pasa usted en grupo vamos a ver si lo hicimos con funciones vamos a ver perdón vamos acá en tareas vamos a ver no aquí no hay operaciones por aquí debe estar yo creo que no lo hicimos con ustedes no hasta hasta el nuestro el de entero y no ¿en dónde? porque usted en el video que esté pasando en grupo en proceso bueno en vez de proceso puso entrada hizo una clase de input oh sí sí no está en proceso dice pero aquí no veo procesos no pero aquí no está no usted lo hizo en el otro curso profe es fácil no tan complicado si lo quieren pero igual lo voy a coger en el otro curso no hay ningún problema bueno lo voy a llamar de segundo a ver open el que es ayer fue segundo de proyecto 1 de aquí está ya aquí está lo que usted dice procesos doble click inputs estoy aquí ¿verdad? segundo ahí ya me marí tanto proyecto abierto ya me voy aquí segundo ya ya no perdón la clase es input ¿ya? entonces yo aquí tengo dos métodos yo voy a explicarlo de manera independiente tengo el método INT lo pongo corto para no poner input INT lo pongo más cortico aquí este método recibe un parámetro que es una cadena ¿verdad? recibe una cadena segundo paso yo creo una variable con un valor de menos uno ¿por qué? porque no este INT no va a aceptar valores que sean negativos ni tampoco igual a cero entonces ¿yo qué hago aquí? digo pongo el Y y digo mientras ojo pongo una condición mientras X sea menor a cero o sea negativos ingrese y de vuelta aquí o sea el círculo vicioso ¿no? cuando yo le digo a ver señor usted mientras no sea mayor de edad no puede ingresar a este este restaurante entonces así tenga 16 17 no puede ingresar entonces mientras X sea igual a menos uno va a estar dando vueltas aquí ¿qué pasa? que X ingresa porque es negativo ahora muchos dirán profesor ¿para qué sirve este try y este set? el try sirve para poner dentro del bloque de try sirve para ubicar código que tenga algún tipo de riesgo que ocurra una excepción ¿y qué es una excepción? es un error de ejecución ejemplo supongamos que yo tengo un programa bien hecho en donde me va a leer una base de datos o un archivo ¿pero qué pasa si viene un travieso y me elimina esa base de datos y me elimina ese archivo ¿qué va a pasar chicos? ¿va a poder leer alguna información o no? ¿qué dicen ustedes? ¿no? o sea va a funcionar como un bucle pero lo que pasa es que al momento de ingresar mal un dato el programa no se va a terminar sino que va a seguir repitiendo hasta que lo ingrese bien o sea no, no está bien no, no lo que estoy diciendo es el ejemplo de la base de datos ocurre un error la sintaxis está bien hecha el programa pero ocurre un error fuera del alcance ¿verdad? o sea inesperado fue entonces si ocurre un error ¿qué va a pasar? normalmente el programa se interrumpe ¿sí o no? el programa se interrumpe les voy a poner mejor un ejemplo de esta manera miren chicos yo pongo un número como num es igual a ynt y pongo aquí número entero ¿no? yo voy a ejecutar pongo clic derecho ejecuto solamente este pedazo vamos a ver aquí vamos allá y puse mal me faltó aquí input input estamos bien ¿verdad? ahí es yo ejecuto y yo debo ingresar un número entero ¿verdad? pongo aquí 90 90 es un número entero ¿sí o no? ¿verdad? es un número entero 90 ¿qué pasó? ¿ocurre algún error ¿sí o no? no ya pero ¿qué pasa si yo hago esto de acá? ¿qué pasó ahí? ya salió un error ya muy bien ahora ¿hacia dónde yo voy? voy hacia esto de acá pongo print línea 2 ahora ¿cuál es mi objetivo? que estas dos líneas se ejecuten yo puedo poner muchas líneas acá también línea 3 ¿qué sé yo? vuelvo a ejecutar otra vez pongo un número entero 56 doy enter ¿qué pasó? ¿se me ejecutaron las otras dos líneas ¿sí o no? sí ¿verdad? ahora ¿qué pasa si yo vuelvo a ejecutar? y ocurre una excepción ¿me ejecutaron las otras líneas ¿sí o no? no no entonces ¿cuál es la solución para eso? este esta línea de código debe estar protegida entonces yo pongo aquí try lo que yo protejo lo pongo dentro del try pero el try no va solo el try debe venir con el except ¿y para qué sirve el bloque de except? cuando ocurra un error acá arriba ingrese acá a seguir la secuencia y pongo aquí un print que diga valor inválido entonces cuando yo ponga mal un valor aquí va a ingresar acá la ejecución y me va a imprimir esto yo vuelvo a ejecutar pongo letras mi pregunta es ¿se me se me interrumpió o no? no no terminó todo ¿alguna duda? ¿para qué sirve el try except? pregúntenos más chicos que esto es algo extra que yo enseño en cualquier lenguaje de programación y prefieren hacerlo peor ya ha tocado que hay estudiantes que ponen un y 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 dentro de su de sus proyectos ¿alguna duda? uno es para números enteros y otro es para números con fracción ¿qué se yo? para precio etcétera ¿no? ya continuamos la grabación entonces ya tengo listo este proceso ya para este input lo tengo listo ya para ser usado entonces recién en este momento voy a crear en menú ¿verdad? un nuevo módulo Python 5 y pongo aquí menú B haciendo referencia a segundo B pongo ok ¿verdad? y adivinen que es lo que voy a hacer voy a importar lo que hice en su momento porque voy a necesitarlo pongo aquí from pongo el paquete sería el paquete procesos punto procesos e importo todo y recién voy a crear mi class menú B ojo mucha tensión voy a crear un método constructor que no tenga parámetros ¿y qué voy a hacer en ese método constructor? voy a crear un objeto global o una variable global y las variables globales en clases con Python se escribe con la palabra self pongo aquí O, B y y de input y creo mi objeto pongo aquí sería como era input ¿ya? entonces en el método constructor yo creo mis objetos globales y como solamente he creado uno no pasa nada entonces ahorita si voy a hacia lo que me dijeron ustedes voy hacia el código donde está un menú por aquí creo que estaba bueno creo que estaba por entidades parece aquí está el menú entonces este método que ya está hecho voy al nuevo proyecto y lo pego entonces ¿qué voy a hacer yo aquí? aquí voy a reemplazar este ynt input porque está demasiado largo ¿verdad? entonces yo hago lo siguiente pongo self punto OBI que es mi objeto que le hago acá arriba y aquí llamo el método punto perdón se lo vi también pongo punto a ver por qué no me está agarrando esto vamos a ver yo lo voy a escribir nomás punto sería y llenate creo que es creo que es por este paréntesis ahí está un clic acá y se ven que me lleva hacia el in ynt de la clase input de nuevo regreso acá en la línea 12 lo que hago es reemplazar ese ynt input simplemente llamo al objeto y llamo a su método ¿alguna pregunta antes de empezar? antes de continuar? ¿cómo lleva el menú ahí donde lleva el ingreso un nombre o un número debo poner ese objeto ya ese método que yo ahorita lo implementé sirve para ingresar las opciones del 1 etc ¿sí? entonces ya el menú ya está hecho muy bien estamos bien hemos cumplido con ese requerimiento o esa funcionalidad ahora muy bien entonces como el menú es el rostro del proyecto nos vamos a IMPL IMPL es el que ensambla todo él es el ensamblador de todo es el núcleo del proyecto donde todo va conectado es como si fuera nuestra caja de fusibles o nuestra caja o nuestros interruptores nuestra caja de interruptores entonces pongo aquí clic derecho pongo new pongo aquí python file y voy a poner aquí un run se va a llamar run o sea ejecutar en inglés este es el que me va a ayudar a ejecutar todo pongo ok pongo un enter porque voy a importar algunas cosas de arriba pongo aquí class y pongo con mayúscula run porque es el nombre de la clase entonces en la línea 1 lo primero que voy a importar es el menú pongo from pongo menú punto menú v asterisco aquí voy a importar todo lo que voy a necesitar y son muchas cosas como solamente tengo el menú listo voy a importar por ahora el menú voy a importar muchas cosas así mismo aquí voy a crear un método constructor sin parámetros que aquí va a ser la cuna de objetos globales o de cosas globales como una lista también pongo self punto voy a poner aquí ovm de menú con mayúscula voy a poner objeto menú y llamo aquí a menú perdón a menú v ya entonces ya los métodos constructores ya tienen una función aquí en el proyecto crear objetos y globales no locales entonces pongo aquí dev y pongo aquí en inglés start este método es el que va a iniciar todo el proyecto y entonces aquí en start creo una tupla para enviar al método del menú o sea que va a ser las opciones pongo aquí opc es igual que una tupla aquí va a ser registro coma consulta ¿verdad? pongo aquí coma actualizar voy a continuar más abajo pongo aquí eliminar pongo aquí eliminar sería aquí listar coma salir es una tupla que se los vimos ustedes lo dieron en primer nivel con su profesor Cruz ¿verdad? entonces ¿qué hago yo aquí? ¿qué hago yo aquí? y después después de haber creado ¿verdad? después de haber creado mi tupla de opciones creo una variable entera en donde se me va a almacenar la opción que yo elija en el menú ya entonces ¿qué hago yo aquí? llamo mi objeto global de tipo menú y llamo el método get menú y aquí paso el parámetro de la tupla ¿verdad? yo por allí envío la tupla entonces hasta aquí me quedo con este rum por el momento entonces ¿qué me falta ahorita? encender el carro yo puedo tener un carro hermosísimo por dentro y por fuera pero si no tengo la llave ¿qué va a pasar? no voy a poder encenderlo ¿verdad? entonces ¿cuál sería la llave de mi carro en este caso? ¿cuál sería? dígame alguien quiere hablar yo no estoy activando el micrófono ya muy bien ¿cuál sería aquí la llave de mi carro o la que activa mi mi proyecto? entonces me voy aquí a main ¿se ve? me voy a main de allí se va a ejecutar mi proyecto doy doble clic en main y voy a importar voy a importar lo que está en IMPL pongo from IMPL punto run e importo todo me faltan dos pasos me faltan ¿cuál es el siguiente paso? escribo la palabra main y aquí me sale por defecto esta línea ¿verdad? doy enter y me sale ese if y al lado del if me sale como un play ¿si ven? me sale como un play para ejecutar entonces dentro de este if yo voy a crear un objeto local pongo aquí run en minúscula como ya importe arriba ¿verdad? lo que es IMPL la clase perdón el módulo run con la clase run yo llamo al método constructor run que no tiene ningún parámetro y al final ¿qué hago? llamo al objeto run y llamo al método start entonces cuando yo tengo esto aquí pongo aquí play pongo aquí run y aquí me sale mi mi menús entonces voy a validar pongo me dice ingrese del 1 al 6 pongo 9 ¿qué pasó? se me repite pongo 0 me vuelve a pedir pongo letras me vuelve a pedir y pongo un valor del 1 al 6 pongo 5 y allí termino ¿alguna pregunta chicos? mis hijos mis hijos